hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo podemos montar o iniciar nuestro propio negocio avícola de gallinas ponedoras de huevo empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien hoy en día vivimos en una sociedad altamente competida donde muchas veces nuestro empleo no nos da suficiente para vivir y tenemos que empezar a buscar micro emprendimientos o la manera de crear nuestra propia empresa algunas personas se han dado cuenta que hay un negocio que es altamente rentable y que a primera vista no requiere complicaciones y es el negocio de las gallinas ponedoras o el negocio avícolas de gallinas que colocan o ponen huevos ok el nombre varía un poquito dependiendo del país en donde estén ahora aunque el negocio en teoría es fácil y básicamente el proceso es alimentar y criar unas gallinas para que pongan huevitos y luego venderlos si hay ciertos elementos a tener en cuenta para que tu negocio no se estrelle en el arranque bien una de las cosas que debes tener en cuenta es planificarte bien tienes que saber cuántas gallinas vas a necesitar para que puedas destinar en base a eso un espacio y para que además de eso también puedas tomar las previsiones de cuánto alimento vas a comprar de cuántos medicamentos tienes que tener en inventario porque las gallinas también se enferman e incluso también de cuánto va a ser tu producción entonces debes saber que en promedio como tal una gallina pone un huevo al día por lo que si quieres 700 huevos en una semana vas a necesitar al menos 100 gallinas ponedoras en tu negocio ok por otro lado debes saber que para que las cuentas te puedan dar es decir puedas vender pagar los costos reinvertir al menos deberías tener 50 gallinas en tu poder cuando vayas a arrancar recuerda que las gallinas como tal van a necesitar un gallinero y evidentemente si el gallinero es muy reducido las gallinas no se van a sentir cómodas para poner así que tienes que tener un espacio bien definido en base a la cantidad de gallinas y obviamente el espacio debe ser también expandible ok ahora cómo puedes empezar bueno primero que nada hablando del gallinero quería mostrarles que hay algunas opciones que pueden contemplar en las páginas de ventas ok aquí podemos ver algunos gallineros en líneas que ya se venden hecho claro ten cuidado porque el tamaño o las dimensiones muchas veces no te van a dar para 50 gallinas pero estas personas pueden fabricarte un gallinero personalizado ok además también puedes conseguir los materiales para el gallinero en este tipo de plataformas y esto te va a ayudar muchísimo a que no tengas que estar caminando por ahí buscando los materiales que a lo mejor ni siquiera conoces del todo así que si no conoces los materiales puedes optar por mandar a fabricar tu gallinero a través de alguna empresa como las que te mostré ok bien por otro lado debes tener muy en cuenta como tal que al menos deberías tener un metro cuadrado para cada cuatro o cinco gallinas ya eso te puede dar una idea del tamaño del gallinero realmente si lo que quieres hacer es tener gallinas para que te produzcan los huevos que tú vas a consumir con tu familia no vas a necesitar 50 puedes necesitar quizás unas 5 gallinitas y éstas te pueden dar suficientes huevos para ti y tu familia ok entonces un gallinero pequeño te puede servir pero si ya quieres algo más industrial para hacer un negocio vas a necesitar un espacio grande un terreno por decirlo así ok debes también pensar en la iluminación y la ventilación recuerda que estas aves tienen como tal igual que los seres humanos la facultad de dejar de posiciones y si no tienes suficiente ventilación se te puede convertir en un nido de enfermedades así que mucho cuidado aparte la iluminación es fundamental para que las gallinas puedan cumplir sus ciclos de dormir de despertarse y por supuesto puedan poner ok además de eso tienes que tener como tal un alimento especializado es recomendable pienso exclusivos de gallinas ponedoras ok éstos deben de tener al menos 20% de proteína y un 4% de calcio finalmente chicos algo que no pueden dejar pasar por alto es que cada país tiene sus propias regulaciones en materia de alimentos así que te invitamos a que busques en google como tal las normas y leyes para negocios de comida o alimentos o negocios avícolas ok por ejemplo para colombia está la legislación de alimentos conocida como foma porque debes buscar esta información porque obviamente tendrás que cumplir con las normas si quieres vender tus huevos a otras empresas o supermercados ok y si no quieres por supuesto pagar multa bien ya tienen la información a la mano apóyennos con un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto